La semana pasada vinimos y ganamos. Lo importante de Sebastián es que usted esperaba esta oportunidad y efectivamente se le dio, ¿no? Sí, sí, bueno, estaba entrenando para eso y bueno, se contó conmigo y espero apartar cada vez un poco más. ¿De a poco este Melec va encontrando el ritmo que quiere el profesor Arias? Sí, creo que en el segundo tiempo bajamos un poco la presión y el nivel y bueno, pero nos dio con el primero, creo que tenemos que seguir mejorando todavía. ¿Se hace bajó porque se dosifican energías para el partido del domingo? No, no, en cada partido se estudia y se planifica para ese partido, primero el que nos toca y después el otro. Sebastián, ¿cuál fue la expedición del cuerpo técnico? Porque lo vimos como volante y vuelta, ¿no? Volante estático. No, no, cada vez que tenía que estar ayudando en alguna área lo hice, así que intenté hacer todo. ¿Esa es su rapidición, Sebastián? ¿Esa es su rapidición en la cancha? Sí, sea como sea, bueno, lo que me pida el técnico voy a intentar hacerlo de la mejor manera. Oiga, hoy sí es historia, los cuatro extranjeros estuvieron en la cancha. Sí, gracias a Dios, aportamos de lo lindo, así que contento. Gracias. Chau, hasta luego.